Si me voy antes que voy, si te dejo en estas tierras No te asuste de la noche que en la noche vivo yo Si me voy antes que voy, si es así que está dispuesto Quiero que en tus noticias me hablen del aire y el sol Quiero que siempre recuerde lo que dijimos un día Que cada vez que te ríe río contigo mi amor Y no te olvide de algo que se adivina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Si me voy antes que voy y visito tu silencio No hay para que estés triste ni para ver tu dolor Quiero decirte mi amor En estas torpes palabras Que cada vez que llore lo sabrá mi corazón Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu lado Hacia donde y hasta cuando esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes Es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Si me voy antes que voy Si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche Que en la noche vivo yo Si me voy antes que voy Si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias me hablen del aire y el sol Quiero que siempre recuerde lo que dijimos un día Que cada vez que te ríe Que te río contigo mi amor Y no te olvides de algo Que se adivina la vida Que es que la vida misma es un milagro de amor Y no te olvides de algo Que es que la vida misma es un milagro de amor Milagro de amor Es un milagro de amor ¡Gracias!